¡Suscríbete al canal! Desalmada. Inútil. Insensible. Descarado. Ya deberíamos parar. Déjame empujar en paz. ¿Qué hiciste? Primero lo rompes y ahora lo tiras a propósito. Oye, espera, por favor. Primero, yo no rompí tu moto. Y segundo, tampoco la tiré a propósito. No sé por qué siempre te comportas así. Eres una amargada. Puedes sentir alguna otra emoción que no sea ira. No te entiendo. Sí, puedo. Puedo sentir otra. La ira descontrolada. Y estás a punto de conocerla. ¿Cómo es? No, 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 no es tu problema. ¿Por qué debería contarte mi plan? Si vuelves a molestarme, vas... No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Y el mecánico? En el garaje. ¡Gracias! Y el garaje está justo por allá. ¡Vamos! Vamos ¿En qué piensas? Pues me preguntaba ¿Quién recogerá tu moto? Por supuesto que tú lo harás ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! El tío Hashmook está aquí ¿Qué es lo que necesitas? Necesito que repares esta cosa anticuada ¿Moto anticuada? ¿Cómo te atreves a llamar anticuada mi moto? Es una moto muy valiosa Pero tú arruinaste Oigan ustedes Antes de que sigan peleando Díganme qué es lo que quieren que yo le haga a la moto Lo necesario Debe quedar como nueva ¿Como nueva? Esta cosa ya estaba así Por favor, solo repare lo que está dañado ¿De quién es la moto? Mía Así que yo soy quien sabe Qué es lo que hay que reparar Además, si es tanto problema Creo que tú podrías Comprarme una moto nueva Simple ¿No es así? Hola Deja de mirarme Siempre me estás mirando así Bicho raro Esta reliquia ¿Para cuándo estará lista? El día de hoy no hay ningún mecánico disponible Si gustan, puede ser el día de mañana Señora Smug Arregle mi moto y désela a él ¿Y tú? Sí Te voy a devolver las llaves del Jeep Pero solo después de que me entregues mi moto ¿Está claro? No puedo creerlo No puedo creer lo que pasó con esa chica de la moto Debe haber hecho que Palak se molestara, ¿verdad? Por supuesto Pero De seguro le entraron ganas de quemar esa cosa Pero fue Palak quien causó el accidente En serio Está mal, Rup Hoy era tu primer día de universidad Y no pudiste entrar a ninguna clase Ay, Yigna Nadie va a entrar a la universidad a estudiar ¿Qué? ¿Qué dijiste? Te estás echando a perder Lo siento, mamá Deja mi oreja Bueno, Rup ¿Cómo se llama la chica de la moto? Ella se llama... Yo no lo sé Pero ella me odia tanto que decidí llamarla... Señorita egomaniaca ¿Cómo? Muy bien, hijo Ahora, lávate las manos y cámbiate Te voy a servir la comida Vamos Siempre que él está Las cosas salen mal Siempre que la veo Me parece adorable Lo único que estás haciendo Es ayudar a este maltratador ¿Y sabes qué? En serio odio a los chicos como tú Tu temperatura subía y quemaría tu cabello Así que ayudé a extinguirlo ¡Gracias! 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 Yo espero... Poder verla todos los días Espero... No tener que verle la cara mañana ¡Gracias! 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 Llegué antes de que me llamaras ¡Gracias! ¡Gracias! Y antes de que se enfriara Te he esperado 15 años Aunque hubieras llegado un poco tarde Yo te habría recalentado tu comida ¡Gracias! Papá ¿Cómo estás? Hola ¡Hermana! ¡Hermana! ¿Qué pasa? ¿Por qué pareces cansado? ¿Qué te digo, hermana? El trabajo... Y mi familia que me tienen mal Lleva mi comida a mi habitación Enseguida Se lo dije a mi hermana Al parecer mi esposa ahora... Prefiere más a su hijo que a su esposo Espero mi comida Hola, padre ¿Cuántas veces te lo he dicho? El lugar de una mujer es la casa de su esposo, no la de su padre ¿Por qué te la pasas aquí tan seguido? ¿Qué va a decir la gente? Papá Jigna puede estar en esta casa Tanto como ella quiera Ella no ha dejado de ser tu hija, ni esta de ser su casa Padre, ya... ya basta Hermana, enséñale a estos niños las buenas costumbres Tranquilo Ya no discutas con tu padre Ya déjalo Hace 15 años cuando papá me quiso enviar a la escuela militar Tú fuiste quien se opuso Y lo hiciste con gran valentía y coraje ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó eso, madre? Lo que hice hace 15 años Lo hice por mi familia Y lo que hago ahora, hijo, también lo hago Por mi familia Si en aquel momento hubiera... Sido terca, nuestra familia se habría roto Hijo mío Si... Si tú no dejas tu terquedad pronto Esta... Esta familia se va a separar No dejaré que mi familia se separe Nunca Yo amo demasiado a mi familia Yo amo demasiado a mi familia Y a mi papá también Siempre he tenido el sueño... De que al menos... Una vez... Pueda desfilar junto a mi hijo... El 26 de enero Solo hay que firmar Para que podamos ir juntos... A tu admisión No, padre, no voy a hacer eso Voy a estudiar hostelería Déjame estar en paz en mi habitación Papá... Tú... ¿Te cuesta mucho entender algo tan simple como eso? No, papá... Pero tenemos que hablar Oye... ¿Eh? ¿Eh? ¿Camla? ¿Por qué eres tan terca? ¿Sabes que Samshir está molesto contigo? Y aún así le traes la comida Dame... Terca Rupindra Tu padre está muy cansado Hijo, déjalo comer Samshir, ven, siéntate, come Escucha, hoy vas a poner tu cama en el pasillo, ¿entiendes? Pero, papá, ¿qué dices? Solo escúchame, hijo Cuando... Un padre empieza a envejecer Él ve su imagen En los ojos de su hijo Ve su juventud pasada Todos sus sueños incumplidos Sus esperanzas Pero cuando... Te miro a los ojos Veo la relación rota de un padre y un hijo Una relación perdida Yo solo veo... A un rebelde en contra de su padre No, 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 no Te veo en la charla de orientación Bien, adiós, 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 adiós Y espero... Que la primera persona a la que vea Espero que sea ella Y cuento con... Que tenga mejor humor hoy Espero... No tener que ver su tonta cara hoy Cada vez que lo veo... Me mira extraño Pero... Pero mi moto... Si yo le devuelvo su moto... Quizá ya no me odie tanto Tú puedes... Me mira extraño... Mi feliz... Me mira extraño... dale, para... Me mira extraño... Con el alma... Mi운데 extraño... Mi, la, la,... ¿Para de la...